Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti Entonces me aleja el novio que tú tienes y dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes de ti, te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto por qué sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero hoy no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Oh, 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 oh Get to search Sigue con él por el tiempo que ya tienen pero se puede acabar en un segundo Oh, sigue con él por la cosa que él obtiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras No sabes las cositas que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby, porque tú sí hay Me hubiera ido del party Te siento cómoda como la torre Eiffel en Paris Tú queriendo irte y él no te deja ir Tanto alguien pero él no te hace venir, no Baby Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No, oh, oh Austin, baby Baby, porque tú sigue ahí Tan incómoda ahí Escápate conmigo, nos vamos del país Tú queriendo irte y él no te deja ir Tanto alguien pero él no te hace venir, no Fija tanto, deja él salgamos Que sepa que no te causa un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Si pruebas no vas a volver No, oh, oh Yeah Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver So, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh It's amazing I can hitles La mirada La mirada La mirada Yo Yeah No, oh Oh, oh This is This is Come on Di, capito Oh, oh Oh, my Oh, oh Oh, oh, oh Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Deja que yo te coja y te monte en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de todo lo malo te despego Dale la malete Que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el peti Tú estás linda con tu cuerpecito peti Y esa barriguita con más cuadritos que te estés Mañana desayunamos frutilo Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no pagas la luz Que yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Qué vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Te ría rondón Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Te ría rondón Sech La verdadera vuelta oíste baby Panamá I'm Puerto Rico Dímelo flow Whoa, 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 whoa Stop that shit, nigga Sech Oye baby Dile al noviecito tuyo Que le hagas de la verdadera vuelta Sí Pero en el Uber Son las doce Tú me dices Si al gareta nos vamos Tú sabes mejor Después que quemamos Dame una señal Y nos quedamos Haciéndolo tú y yo Bien rico Una onza de creepy Contigo la paso happy Como hippie Bebecitas que me la pones fácil De siempre está mojando Tú debes ser pincel Te dejé en la casa Después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Tres AM que hace en línea daddy Que más pues Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue En que rico fue En que rico En que rico Que más pues Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue En que rico fue En que rico En que rico Ella me escribió Después que la guayé Porque me vio en línea Pregunto si ya llegué Si me gustó Ella quiere saber Porque tiene curiosidad Y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara Porque se quedó caliente Quiere que le enseñe Lo que le dañó la mente Es una loquita De eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa Y me modela frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí Hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que virar pa' allá Voy rapidito Que más pues Quiero decirte que ella te dice Y que en todo el vuelo yo te vendé En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo besarte la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a hacer que me deje y me mude Ya llegué a la casa Después de hacerlo mame Después de hacerlo Pregunta a la niña 13 a.m. que hace línea Daré ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico En qué rico Tú eres una chimbita De ojos claros y piel morenita Que le da hasta abajo y no se quita Consigue lo que se antoa No creen amor a primera cita Pero conmigo sí que se excita Si le da hasta abajo pues con ella voy Si me pide un beso yo se lo doy No me estés buscando que yo siempre estoy Viajando el mundo pero de medalla soy Ay qué rico fue desnudarte Mami el victoria quitarte Te lo juro pa' la próxima no llevo la corte Que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé El miedo te quité Y cuando terminamos Ay qué rico fue Que rico Pero lo hicimos otra vez A tu casa te llevé Pero como quieras con las ganas me quedé Y te dejé en la casa después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Pero y sabe que hacer línea tarde Qué más fue Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico En qué rico Qué más pues Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue Ay, te inquieto mami Qué más pues bebé Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín pero sé Que prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome a lo oído Maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez Baby 3 AM y sigues desnuda en mi cabeza Qué rico fue Mezclar la crema con cereza Rompimos todo Sé que te debo una mesa Ando loquito Enséñame algo por el Facebook Mami por la hueca Mmm Y enséñame alguito Aunque sea deleito Soy fanático de todos tus gritos Te necesito Dímelo Zed Te dejo en la casa Después de hacerlo mami This is a relax Pregunta a la niña 3 AM que hace línea daddy Qué más pues Ya parce Este Zed Yo dime así pa'l mundo entero Parcena Dímelo Flo John L. Dipper Rica en music Rich music Ahora todo no cambió Le toca a ella Estilo qué? Ayer la vi Perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese man Que la felicidad Como ropa se la quita Que yo siempre estaba Cuando tú no estabas Fue tanto dolor Que ya no me mataba Poco a poco Ya no te necesitaba Y yo sonreía Mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación Hice más que tú Yeah Y en un estrago Te mando a decir que Ahora todo cambió Le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Ahora todo cambió Le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Ahora quiere que la grave Vacilando y que se le enseñen a él Ya no le gusta seguir patrón Ella es la patrona Se te fue la princesita Porque hasta Fiona Porque todos los fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas Con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dice me sigue tirando Y no caí, ahí, ahí Y cumpliste el contrato Yo puse lo que faltaba A ella le gusta el maltrato Pero en el que tú le dabas Le dicen la Apple Tiene su iPhone, su iPhone Pa' perrearla y pa' beberla Y pa' fumarla y pa' joder Que todos los fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas Con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí De disco pa' ti decía así Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste Soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas Pa' que nadie me amarre No dejes que nadie a mi cora me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte La mata ahora Ahora todo cambió Le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp Por más que tú la llames tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba Y tú te derrumbas Y ahora es tú porque sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Mi corazón te odia por lo más que la trataste Y si te va en la calle seguro te saca el leo La cogiste de pendeja Ahora tú eres un pendejo Tú caíste muy bajo en la fiesta Borracho Te mereces en tu vida todos los cachos Y ya sabemos que tú andas mal herido En la vida todo se paga Porque fuiste un mal parido Para todo cambio Y un giro 360 Se puso más rica Y está puesta pa' la vuelta No quiere saber de ti Te mando pa' la venta El carajo, brother Calma te pasó la cuenta Y ahora anda rolling Rompiando la calle Se cansó y ya no quiere coro con nadie Le coge el gusto Y tú ya no hay quien la pare Y ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Y ahora más que ahora esto soltera Baby fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera Le da cono y se va era Y le entra la loyaquera Pero no se la da cualquiera Pero ya, 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 ya Ahora todo cambió Te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la matabas Fue tanto dolor que ya no la matabas Poco a poco ya no te necesitabas Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda a decir que Ahora todo cambió Te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que vas pa' la calle Sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda como sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje Ahora todo cambió Te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Comenzó por su estado Ahora te toca esperarla sentado Cambió de número Pa' que usted ni piensa en llamar Te toca extrañarla na' más Ya jugó este número Y también borró este número Vendió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su velo Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió Te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Dímelo flow Slow Mike Intercession Rich Music El bloque 1964 Alright Siga aquí tomándose otro tron This is the remix La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pierde amando Baby yo creo el tiempo se está acabando Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Va a dejar un sol y rompe con la batidora Un perreo sin censura Por un hombre ya no llora No confía en nadie Nadie Hoy se ve y pa' la calle Calle Ella quiere bailar Y quiere fumar Y se va a emborrachar Y a ella no ama y no llama Y tampoco reclama Y la busca en la lama Es que no quiero hablar de él Vamos pa' la pared Pa' lo oscuro Pa' ver lo que tú sabes Me estás pidiendo pom Pero aquí no cabe Hizo perder el ritmo Y tengo la clave Yeah, yeah, yeah Tú quieres ver Cómo le meto bien duro Dale, Mike Que yo estoy sin seguro Cuando yo estoy contigo Siempre yo me curo Yeah Eso es mío, te lo juro Baby Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro Y sin disimulo Olvidándole pena en la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Que quiere pa' lo oscuro Pero que lo haga con disimulo Me dijo que tiene un novio rulo Que es porque yo llego y no saludo Le dije tú perdóname, bebé No soy gris, yo soy negro oscuro Que suene el bajo que te quiero ver Sudando, baby, tres amanecelas Y otra, baby, que me quiere ver Tú tienes que saber Pero tranquila que la estoy pasando bien Tú también No importa, baby, lo que diga quién Yo sé que el latino te valora Pero yo no estoy pa' mola hora Baby, disfruta y no mire la hora Solo con tu booty me enamora, lady Wow, 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 stop that shit, nigga Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Así yo te coja Y te monta en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despega Dale la malete Que hace tiempo que se olvido de esto Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el petit Tú estás linda con tu culpecito petit Y esa barriguita con más cuadritos que de tri Cuando el DJ pone la música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma sola Llega a la casa y no le dicen nada Qué vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Everybody go to the discote Atención Hey, Hey Esto se ss Bad Bunny baby Quizá fui muy ignorante Hay cosas que no sabemos Quizá no puse de mi parte Pero tú pusiste menos La soledad no me asusta Pero dormir solo no me gusta Y no sé por qué no te amo Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Mami, si quieres nos quedamos como panas Entre tus malas decisiones yo no fui una mala vuelve Si a la felicidad le tienes ganas Yo soy el cabello negro y yo soy la cana Es que tú no cambias Te quita el panty y te pone mi suéter champion Siempre que estás borracha tú me llamas Y pasas las notas en mi cama No, baby No debía acusarme contigo, pero no Si te atraparon, molestate, pero no No digas que no te gustó No digas que no te gustó No digas que no te gustó Y no sé por qué no te amo Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Yeah, 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 yeah Baby, te extraño todos los días Nunca supe que te perdía Yo lo enrolaba, tú lo prendías Y el otro después que te venía Ahora la cama se me hace gigante Nadie me da besitos pa' que me levante Espero que el perrito en los jebos te espante Eh, eh, eh No sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia Eh, no sé si fue por mi madurez Que mi nena no quiere volver Eh, quizás necesita despacio Eh, hoy ir más despacio Eh, hoy aprendí pa' fumar Me acusé a recordar y pensar Y no sé por qué no te amos Si tú me amas Y yo te amo Mal, mal Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amos Y no sé por qué no te amos Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos No, 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 no Dime los sesos No me lo flow Yo creo en el amor Pero no es lo que siente Que lo digan para mí No es suficiente Llevo un suéter del real Pero siempre miente Oh, 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 oh Baby, si te vas Consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía Y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Baby, si te vas Consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía Y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Si te vas, vuela El karma deja sus escuelas Me caí y me levanté Como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela Y aunque me echen alcohol No hay manera que me duela Me paso a lado Pero dice que no me vio Con una más buena Yo sé que le dolió Son ateos Pero pasan hablando de Dios Ellas son como el camello Se parecen todos Baby, si te vas Consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía Y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Baby, si te vas Consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía Y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Estaba lleno de esperanza Pero la vida y el tiempo avanza El karma de verdad Pues de luchar se cansa Yo estaba dispuesto Pero tú y la venganza Querían arruinarme Y mi corazón no aguanta Yo sé que tú quieres Pero tu amiga y tú Hablan lo que no deben Yo soy real Te digo que no se puede Porque lo que pasa en casa No puede salir de las paredes Baby Baby, si te vas Consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía Y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Baby, si te vas Consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía Y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Yo creo en el amor Pero no en el que siente Que lo digan para mí No es suficiente Y hago suerte del real Pero siempre miente Baby, si te vas Consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía Y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Baby, si te vas Consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía Y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Ozuna Dímelo Flow Sesh Rich Music Dímelo B Nibiru Nibiru Ozuna Tú no eras mala, tú eras maldición Yeah Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Y si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Otra mentira Más que me dices Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble Dañagua aunque alguien te tapice No era auxilio Cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba Y como un DJ te tocaba Te quejabas Pero te quedabas De siete maravillas Tú te sientes en la octava Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Mami Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Ah, pero veo que respiras Otra mentira Más Más tú estás celosa obligado Y todavía no sabes todos los culos que le he dado Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eres mala Tú no eres mala, tú eres maldición Tú no eres mala, tú eres maldición Cómo encontrarme si eres perdición Si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Yeah Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Mami, 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 mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebro Dímelo, blow El bloque Rich Music Y si te vas tranquila Te deje en la casa Después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3M que hace línea ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico En qué rico ¿Qué más pues? ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue La cama como chocaba La cama como chocaba La cama como chocaba Con la pared Tú diciéndome al oído Maltrátame Como si no hubiera Nunca una segunda vez Baby Te deje en la casa Te deje en la casa Después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3M que hace línea, daddy Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Pregunta a la niña Qué rico fue Mezclar la crema con cereza Rompimos todo, sé que te debo una mesa Ando loquito, enséñame algo por el Facebook Mami, está en la hueca Y enséñame algo, aunque sea de leito Soy fanático de todos tus gritos Te necesito Cuando haya otra noche de esas Yo te como como princesa No hay la cama encima de la mesa Yo te como como princesa Sabes cómo ser traviesa Y eso me gusta porque tienes la destreza En tiempo récord de quitarte todas las piezas Tienes mi mente ya como rompecabezas Baby Te dejo en la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Désame qué hace línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? La Z y la L Son como la seis y nada Como siempre ya lo esperaba Y él con la excusa que el tiempo no le daba Pero siempre me comentaba Dejo la comida servida Con el alma perdida Pensando a hacer cambios en su vida Y ese cambio eres tú Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Las cosas sencillas que se necesitan Se puso pestaña pero tú no la mirabas Se puso uña y el color no lo observabas Se compró una blusa pero tú no lo notabas Trato de mejorar pero nada que la ayudaba Y yo se lo ponía pero también se lo quitaba Siempre se lo hacía pero también la escuchaba Mientras tú le guías era yo quien la sanaba Es que tú le gritabas pero conmigo gritabas Pa'l carajo ese escondete y calete y bote Vente conmigo y vámonos pa'l bote Que te despedes y liberes la mente Ese tipo no sirve de eso tú estás consciente Por eso es que estás buscando más que yo te guayé Si el a ti te quisiera no estaría en la calle Y no estuviera en la cama echándote la patita Porque tú estás dura mami tú estás bonita Y escapaste y me olvidaste Del mundo ahí desacataste Póntemela así yo sé que no eres fácil Pero si el te quisiera no te trataría así Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Las cosas sencillas que se necesitan Te dejo sola, solita Mejor dicho sola y bonita Futuro dolor que nadie se lo quita Le cobro un pañuelo si lo necesita Solo le dije bella Y ella se acercó bailando con la botella Vamos con baria a viajar en un party Es necesario que le suban al bají La dejo sola Se va sin maquillar no se demora Siempre hay una amiga que la asesora Y uno que le dice bonita Y en él déjame el número le quita Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 J Quiles J Quiles Háblale yo B-V Panamá, Puerto Rico B-N-D Toma Tivo bro WELL Music Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Morales desde el bloque FM Chicas, hoy los tragos están a dos por uno Invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir, dice paso, ey Ella te bloquea si no siente, y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo, y fue la gota que derramó ese paso, ey Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea Dice Y aunque me tire en el ramo me caso, por eso Sal y, sal y, sal y perrea, sal y, sal y limón en un vaso No tequila pa' que olvide ese payaso, ey Dembo, para que le den bo' Dembo, para que le den bo' ¿Dónde está la baby? Por favor, por favor, estimó el flow Que yo quiero verla hasta abajo, dando todo con sus tragos Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Dice Se feliz, yo invito Sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea Mi favorito El DJ de la noche, espero que la están pasando bien, chicas Sigan divirtiéndose y como el caribe Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sale y la lusa se la quita Cabeza con la amiga corriendo en la placita Pone una balada y ella pide Dembo, para que le den bo' ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó el flow Que yo quiero verla hasta abajo, dando todo con sus tragos Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Dice Se feliz, yo invito Sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea Dice Dice Ni aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sali, bro Sali, bro Sali, perrea, sal y perrea Sali Sal y limón en un vaso La tequila para que olvide ese payaso Por eso Sali Dímelo Aplauso emo continuemos por El Bloco. El Bloco, el Bloco. This is a remix, yeah Tú no eras mala, tú eras la peor Lo grabaste cometido, yo cometí un error Me llamaba borrachita que la lleve Y apenas son las 12 Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si te hace herida, puedes llamar al 911, no a mí Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Baby, llamaste al 911 De culo tengo más de 11 Te tenía aquí, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle el bronce Y otra nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba a aquella Baja cien, ya mismo te estrella Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb, con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí A tu vista tu amiga, en bajista le metí Tú superas todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arrasco por emergencia Tranquilo, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz, pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que soltero Si fuera la vida, pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes magia, hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y Yoki Y hoy se va hasta abajo, seguro aquí Mira cómo es la vida de Dan Toski Ahora está llorando este cabroski Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce 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 Atención mi gente, este party está totalmente lleno Y la gente me está pidiendo La remezcla desde el bloque FM Su amiga no es chota pero pa'l party copero Se puso mejor city que cuando ella se operó No te quiere ver ni en pintura por eso la rosé yo Se chima la mía pa' la orilla y sabe que iba yo The Big Boss Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no siente Quítame esa siente por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese vaso Las solteras están oque Donde están que se reporten Se acabó la relación no la vida Se pere y yo invito Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Muevete y perrea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Dembow pa' la Yales Dembow Donde están las baby por favor Dímelo flow Que me están tirando de to' los area code Empezó la carrera en su marca Lito fraco Las bocinas en la plaza Que suene la melaza Se fue la cuarentena To' el mundo fuera en la casa Si no tiene la copa Ya se sirve en la taza Le dice la premia Que la to' el mundo se lo pasa Métele, métele, métele caliente Acaba con la medalla Porque es la sobresaliente El pronóstico dice Que está buen el ambiente Se chita de Balvin ¿Y dónde está el ambiente? Sal y perrea Boom, boom Sal y perrea Mami Sal y perrea Wow, wow Sal y perrea Mami Sal y perrea Boom, boom Sal y perrea Mami Sal y perrea Wow, wow Sal y perrea Mami Las solteras Esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación No la vida Dice Sé feliz Yo invito DJ Balvin Otra vez les abrazo DJ favorito DJ Balvin Espero que la estén pasando Bien chicas Sigan divirtiéndose Y como que dice Remix Let's go Dice que no Pero llega borrachita Tequila y sal Y la blusa se la quita Se besa con la amiga Pero anda en la placita Ponen una balada Y ella pide Mueve ti perrea Dembo Para la que le dembo Ya encontré la baby Tienen todo el flow Le dicen Dice que arranca Acelera Que en un party la espera Y aquí viene Prendiendo por la carretera Dice que ella Ella no compite Que no quiere Novia Que no la solicite La música no para No anda haciendo ticket Si tu amiga Pasa por eso Que te imite Trae Extra por atrás Ella es VIP Con todo su clan Papi Tú no ves Que no se estanca Ella tiene Toda la vida Salda Che 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 Perrea, mami, sal y perrea, wow, wow, sal y perrea Dambo Quiero ver la pavo Dambo 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 Quiero verla pavo Dambo Bambo Upa al al gale Dambo Música Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti Entonces me deja el novio que tú tienes y dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes de ti Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero hoy no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Sigue con él por el tiempo que ya tienen pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que él obtiene Baby ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que te hicieras Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby porque tú sigues con él Me hubiera ido del party Me hubiera ido del party Te siento cómoda como la torre Eiffel en party Tú queriendo irte y él no te deja ir Tanto alguien pero él no te hace venir No Baby ¿Por qué sigues con él? Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No No Austin baby Baby porque tú sigue ahí Ten incómoda ahí Escápate conmigo nos vamos del party Tú queriendo irte y él no te deja ir Tanto alguien pero él no te hace venir No fija tanto Deja él salgamos Que sepa que no te causó un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien No Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer No Ok Si pruebas no vas a volver No No Yeah ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien ¿Qué pasa? Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.